A fin de recordar a los héroes que lucharon hace 204 años por la libertad y soberanía del pueblo mexicano, el presidente de San Lucas Tecopilco, Israel Morales González, con la presencia de funcionarios municipales, realizó el arrio a la bandera nacional este miércoles 17 de septiembre frente a Palacio de Gobierno. A nueve meses del trienio, el Plan de Desarrollo Municipal avanza en los rubros de educación, obra pública, cultura y deporte. En lo que corresponde ahora ya iniciamos obra, drenajes y también con el favor que nos ha hecho el señor gobernador de apoyarnos con algunas obras en nuestro municipio, también la estamos ejerciendo y conjuntamente también estamos ya, ya están por entregarme la rehabilitación de un pozo con toda la tubería, bombas nuevas y es automatizada el agua para que quede automáticamente en todas las casas que antes no lo había. Tras haber identificado las necesidades del municipio, ya se gestionan proyectos ante instancias federales. A la ceremonia de arrio de la bandera nacional, se sumaron algunos ciudadanos al acto cívico en la Plaza de la Constitución. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.